Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delisins Grand Cross En este caso vamos a hacer un par de novedades, vamos a cubrir un par de novedades No voy a hablar del banner de la actualización porque al fin y al cabo quiero hablar del banner en otro vídeo aparte Ya os he dicho en dicho vídeo que mi intención, a partir de ahora o por lo menos voy a testear este tipo de formato Va a ser hacer varios vídeos monotema o no monotema sino con temas que estén más o menos relacionados O si tiene suficiente importancia dicho tema, hacer un vídeo apartado para ese tema en particular En particular este banner pues tiene mucho interés dado que es el primer step up banner Entonces quiero explicar cómo funciona el step up banner y mi recomendación sobre si tirar o no a este banner Así que eso lo tendréis en un vídeo aparte que no sé si habréis visto ya o no habréis visto Pero posiblemente lo tengáis en el canal, si no lo tenéis ya en escasos minutos o en escasas horas Así que echadle un ojo al canal Mientras tanto vamos a hablar del resto de novedades de la actualización que no hay la gran cosa Con lo cual no creo que este vídeo sea exageradamente largo Porque si hay algunas cosas que no dan para vídeo con lo cual vamos a juntarlas todas en este vídeo que os voy a subir a continuación Pero bueno, lo primero y lo más importante, el evento Esto es algo que ya mencioné en el vídeo de ayer con lo cual tampoco le voy a dar muchísima importancia Recordar hacer este evento diariamente y sobre todo completar estas misiones de aquí gente Sobre todo las que veis que no aumentan la barra de progreso después de hacer el primer día Empezad a leer y hacerlas, quitarlas encima lo antes posible Y simplemente hacer este evento diariamente porque siempre merece la pena Siempre tenemos esta opción de conseguir algunos materiales interesantes Así que hacedlo, no me voy a enrollar en esto Recordad que conseguir esas misiones que aparecen en estos eventos es bastante importante Para poder seguir aumentando nuestros puntos de logro Y conseguir así colgantes SSR que actualmente a mí me quedan bastante poquitos Así que de verdad, dan de caña gente que merece la pena Luego vamos a hablar del evento de reducción de estamina O de los eventos mejor dicho de reducción de estamina de esta semana Que parece ser que van a seguir un patrón a partir de ahora Patrón que sinceramente no me termina de convencer En el sentido de que me gustaría que hubiese más días de rebaja de estamina De la mayoría de los eventos En particular como sabréis ahora mismo tenemos una rebaja de estamina De las batallas de jefe Si nos vamos aquí a batallas de jefe Vemos que cada una de las batallas de jefe están rebajadas a la mitad Veis que la dificultad última normalmente cuesta 20 de estamina Y ahora mismo cuesta 10 Con lo cual spawnear los demonios es algo muy pero muy sencillito Y que da incluso gusto hacerlo De verdad, que da muchísimo gusto hacerlo Pero que es lo que pasa Que hay más cosas que merecen este tipo de rebaja de estamina Porque por norma general La estamina en este juego es muy escasa Como veis 89 Y gastarte 20 de estamina o 14 de estamina en una stage Para conseguir 2-3 drops Pues es algo que duele Es algo que duele Con lo cual cuando hay rebaja de estamina mola muchísimo Pero hay eventos que duran muy poquito Como mencionaba Durante estos últimos 3 días Hemos tenido esta rebaja de estamina De los eventos de batalla de jefe Y así tendríamos también Estas pequeñas misiones diarias En los cuales tenemos que enfrentarnos a batalla de jefe Y cuando lo hacemos un total de 3 veces Conseguimos una recompensa Y también la de escenario de enfrentamiento mortal Que también nos daría una recompensa Cuando lo completásemos Pero bueno Durante estos 3 días hemos tenido estos Y a partir de mañana Día 7 y día 8 También tendríamos Tendríamos una rebaja de estamina De los escenarios gratuitos Escenarios gratuitos Que nos permiten farmear equipamiento Nos permiten farmear objetos de awaken Y comidas 3 ítems que nos van a medir muy pero que muy bien Para optimizar el equipo de nuestros personajes Para aumentar la afinidad de nuestros personajes Y simplemente hacerle awaken a nuestros personajes Con lo cual viene muy pero que muy bien Aparte de eso Las misiones diarias que tendríamos Serían las típicas Relacionadas con los enfrentamientos gratuitos Que es Mejorar equipamiento Entrenar equipamiento Y aparte de eso También tendríamos otra más Que sería la de Completar escenarios gratuitos Como tal Simplemente Así que no le voy a enrollar más Eso sería día 7 y día 8 Día 9 y día 10 Tendríamos la rebaja de estamina Del Fuerte Solgrés Que tengo muchísimas ganas De que aparezca Porque como os mencioné En el vídeo anterior Tengo muchas ganas Para probar un vídeo Que os quiero subir Sinceramente Es muy probable Que alguien suba este vídeo Antes que yo Pero yo quiero testearlo Yo quiero que cuando salga Testearlo Y deciros Vale Funciona Así que es bastante probable Que a pesar de que El escenario Bueno El Fuerte Solgrés Tenga rebaja de estamina Día 9 y día 10 Mi intención sería El día 10 Como muy pronto Subiros el vídeo De cómo funciona Lo que quiero probar Porque sinceramente Me gustaría probarlo A pesar de que mucha gente Dice que funciona Y que lo ha testeado Etcétera Yo quiero probarlo Para que Sin más No daros información errónea Quiero testearlo yo Y si funciona Recomendaroslo Y si no Pues no recomendaroslo Pero bueno Yo creo que puede ser Algo bastante interesante Y un vídeo bastante decente Que puedo subir al canal Que puede ser de bastante interés Así que no me enrollo más Esos días tendríamos La misión del Fuerte Solgrés Y la del PvP Hacer 3 PvP diariamente Que es algo que me duele bastante El PvP últimamente Es algo que me molesta mucho Hacerlo Pero bueno Es lo que hay Son las máximas recompensas De gemas semanales Así que hay que pasar por ahí Y por último Y por último Del día 11 al día 13 de mayo Volveríamos a estas mismas misiones De aquí De nuevo Reducción de estamina En las batallas de jefe Y también Estas misioncitas De por aquí Así que no me voy a enrollar más Esa sería la programación Que tendríamos durante esta semana Para los escenarios Para las rebajas de estamina Perdón Y por otro lado Vamos a hablar Del Hawk Pass Hawk Pass Gente que El último Hawk Pass Sinceramente me decepcionó muchísimo Porque parecía que estaba Bien programado Sinceramente Parecía que estaba bien programado Pero al final Resultó ser una jugada Muy pero que muy fea Por parte de Del Marble Y es que creo que está Hecho de una forma Muy maligna ¿Es esa la palabra? Es demasiado Profunda quizá Puede ser Pero bueno Como sabéis El Hawk Pass Es un elemento Que simplemente Pues tenemos misiones Misiones que podemos ir completando Y que conforme vayamos completando Vamos consiguiendo puntos Que vamos a poder Ir consiguiendo Ventajas Ventajas no Perdón Recompensas en función De los puntos que vayamos consiguiendo Como cabría esperar Como mencioné en el anterior Hawk Pass La parte de la izquierda Es claramente Pay to win Porque claro Bueno pay to win Es claramente De pay De pago Porque tiene candaditos Bueno si tiene candaditos Puedes entender Que si no compras El Hawk Pass Que es lo que te va a desbloquear Estos candaditos Pues no vas a poder llegar A conseguir estas recompensas Pero que es lo que pasa Que tú si vas a la parte de la derecha Ves que obviamente Tienes menos recompensas Y entiendes que es una recompensa Normal Como bien pone En el propio item Que es lo que pasa Según me explicaron Y esto es algo que yo No os puedo confirmar Pero muchísima gente Coincidió en esto Y esto es algo que me parece Super feo Si no compras El Hawk Pass No llegas aquí No llegas aquí No tiene sentido Que no llegas aquí Porque esto es una recompensa Como bien dice Normal No es especial Es normal No es especial Deberías llegar Como mínimo aquí Entonces Mucha gente Según me explicaron Se quedó aquí O aquí No me acuerdo exactamente dónde ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo Teniendo en cuenta esto Teniendo en cuenta que Ned Marry le ha hecho Una jugada bastante fea Porque esta recompensa No dejaba de estar mal Bueno es un colgante SSR Así que es cierto Que por el otro lado Del panel Consigues más colgantes SSR Cosa que se agradece Sobre todo para mí Que estoy bastante Tocado de colgantes SSR Pues merece la pena comprarlo Merece la pena comprarlo Pero es que Si no llegas aquí Merece la pena comprarlo Aún más Porque es que No vas a conseguir Muchas recompensas Obviamente esto es algo Que no recomendaré Porque Bueno no recomendaré Que recomendaré Pero que es algo Totalmente secundario Si no lo compráis Obviamente no pasa nada Pero que es lo que pasa Si lo compráis Como os mencionaba Tenía toda la pinta De que iban a aparecer Estos dos personajes Que era el único personaje SR Y el único personaje SSR Que no haya salido Que sean estándar Que no sean de colabo Que no sean personajes Raros Que no sean personajes De cabeza de cartel Por así decir Etcétera Que sería esta señorita de aquí Deldry Y el personaje SR Que tendríamos por aquí Que sería No me acuerdo como se llama Arden Estos personajes Como os mencionaba Tenían toda la pinta De que los íbamos a poder conseguir Jugando con el Hog Pass Porque fue el mismo patrón Que siguieron para Death Pears Y Doguedo Que conseguimos de esta manera Cuando compremos el Hog Pass Directamente desbloquearíamos A esta señorita de aquí Y posteriormente En el nivel 15 Conseguiríamos a Arden Así que sinceramente ¿Recomiendo la compra del Hog Pass? No sé gente Si le metéis dinero a este juego Yo lo haría Obviamente si no No hace ningún tipo de falta Este tipo de personajes Se van a poder conseguir Más adelante En los próximos banners Tal y como ha podido pasar Con el Death Pears Y con el Doguedo Con lo cual no hace ningún tipo de falta Ya saldrán De verdad Ya saldrán No os tenéis que preocupar por esto Pero bueno No deja de ser Una muy buena forma De conseguir algunos recursos Algunos de ellos En forma de gemitas Que están bastante bien Un total de 30 Si no recuerdo mal Es decir un multi Por comprar el Hog Pass Un Ticket SSR Que también está bastante bien Y algunos colgantes SSR Además De este Que supuestamente Solo se podía conseguir De forma Se podía conseguir De forma free to play Y al final resultó Que solo se podía conseguir De forma pay to win Así que mi recomendación Sobre el Pass es Comprando Si os viene bien Obviamente No es ningún tipo de obligación Pero yo creo que es una Muy buena oferta Es una muy buena oportunidad De conseguir algunos recursos Y yo creo que no La desaprovecharía Yo por lo menos no Para gente que le meta Dinero al juego Mi recomendación es comprarlo Para gente que no Pues bueno No le metáis pasta a un juego Para únicamente conseguir esto Porque son cosas que a la larga Podéis conseguir de igual manera Pero bueno Son recursos que la gente Que paga Pues puede conseguir Es lo que hay Si pagas Vas a conseguir más recursos Lo único que me parece feo Es el hecho de que aquí No puedas conseguir esta recompensa Siendo free to play Porque El juego va a entender que sí El juego va a entender que sí Y no es así Así que nada Yo seguramente lo compraré Pero vosotros podéis hacer Obviamente lo que queráis Luego en cuanto a las misiones Pues son muy sencillos Gente Únicamente hay que leer Vais aquí al Home Pass Y veis las misiones No hay más De verdad Supera tres veces El enfrentamiento mortal Pues ves Y destruye a tres demonios Compras tres objetos Con la moneda de amistad Pues veis Y compras tres Es que no hay más No hay más lío De verdad Sé que hay mucha gente Que le da pereza leer Y que incluso pregunta Está en castellano Por favor Está en castellano Incluso si hay misiones Como esta Que da algún tipo de Lugar a duda Porque bueno Va a ser fuerte Solo que si hay Misiones de mejora Unas que cuestan Orbes Unas que cuestan Estamina Pues bueno Si ves que con la de Estamina No te aumenta Pues vas a la de Orbes ¿Cuál? La de mejora Pues entonces es la de Potis De mejora de héroe Ya está gente De verdad Investigad un poquito Insisto Está en castellano No hace falta Mucho lío Pero bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Insisto No voy a traer Más novedades Al respecto Porque realmente No hay más Está el banner Está el hot pass Está los eventos De rebaja de estamina Y no hay nada más Así que no me voy a enrollar Recordad hacer el farmeo diario Muy pero muy importante Hacer las diarias Que es una auténtica Maravilla Y nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!